Este es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero antes, agradezcamos al Señor por su amor, su bondad y su maravillosa obra en nosotros, por darnos su paz y mantener nuestra vida segura y tranquila. ¿Cómo no honrarlo diciéndole que le agradecemos por permitirnos disfrutar un día más de nuestra vida? Dios ha sido fiel en todo, nos ha guardado, nos ha dado suficiente provisión y nos mantiene seguros en medio de nuestras tormentas. No todo en la vida es perfecto, pero Dios hace posible que tengamos esperanza y la esperanza no avergüenza. Muchas cosas necesitan ordenarse en nuestro trabajo y con nuestras familias, y para eso confiamos en que la fidelidad de Dios nos dará la ayuda necesaria para enfrentar con valentía nuestras batallas. Dios nos ha dado la vida para saberla administrar. Es de un alto valor y es la mejor herencia que hemos recibido, el mayor de los tesoros que tenemos, aunque a veces no la direccionamos como es debido. Tenemos libre albedrío para tomar decisiones. Dios nos ha permitido tener libre elección para darle a nuestra vida el rumbo que queremos. Dios a nada nos obliga y nos permite decidir con libertad sobre todos nuestros asuntos. La vida de cada uno de nosotros viene siendo como una pequeña embarcación que necesita un experto navegante para llevarla a un buen puerto y dándole la dirección correcta no se desviará. Nosotros no somos los más experimentados marineros y esto se evidencia cuando enfrentamos situaciones nuevas que nos toman por sorpresa y nos dejan sin saber qué hacer. Los años que cada uno de nosotros tengamos no son garantía para no equivocarnos. Cuidémonos de tomar decisiones a la ligera, así evitaremos que nuestro barco naufrague. Lo ideal es acudir en forma oportuna ante el Señor para pedirle consejo. No nos apresuremos a escoger la ruta. Nuestro propio criterio, por lo general, no resulta ser el más acertado porque terminamos dándole un rumbo no deseado a nuestro destino. Cuando le encomendamos a tiempo nuestros caminos al Señor, estamos asegurando ante Él nuestro futuro. Él nos guiará correctamente, nos entregará las coordenadas exactas para dirigirnos hacia lo que Él tiene planeado para nosotros. Si ponemos nuestra vida en sus manos y confiamos plenamente en Él, lo veremos a actuar a nuestro favor. Entreguemos al Señor todo lo que hacemos, confiemos en Él y Él nos ayudará. A veces no le damos el suficiente valor a lo que nos ha sido confiado y nos damos el lujo de tomar decisiones apresuradas, sin medir las consecuencias. A la hora de decidir, siempre delante nuestro, habrán dos caminos, dos opciones. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! Es como estar parado frente a dos inmensas puertas y tener que elegir con sabiduría la que nos lleva a la bendición. La Biblia es clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, nos dice lo siguiente. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Es difícil ir por el camino de la vida sin equivocarnos. Frente a esta palabra, Dios nos lleva a reflexionar. Él quiere para nosotros lo mejor. Su naturaleza de amor no nos desea algo diferente. Sus buenos consejos nos orientan, pero las decisiones son nuestras. Esta vida temporal debe ser tomada en serio. De lo que hagamos con ella depende que disfrutemos nuestra estancia en la tierra. De nuestras elecciones dependerá si viviremos seguros y llenos de paz o atemorizados, por no saber lo que nos espera en el mañana. Cuidemos la vida. Si la conservamos, de eso depende que se cumpla el propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros en la tierra. Así como cuidamos nuestra salud con buenos alimentos y ejercicio constante, de nuestras decisiones depende la tranquilidad y las oportunidades que tengamos. Esta vida temporal no es el todo. Hay una vida mejor que debemos cuidar y no tiene que ver con lo material. Es nuestra vida espiritual que viene siendo el equipaje con el que nos vamos a presentar un día delante de del Señor. ¿Qué tanto cuidamos nuestra vida espiritual? ¿Sabes? A veces nosotros dimensionamos la vida temporal como un todo, pero está en juego algo mucho más grande y es nuestra eternidad. Es verdad que tenemos una vida que vivir y de nuestras decisiones dependerá si las disfrutamos o no, pero hoy Dios nos hace un llamado a concentrarnos más en lo que no es temporal, sino en lo que es eterno. Dios nos ha hecho sus hijos, entonces no debemos descuidar la salvación tan grande que nos ha dado. Preguntémonos, ¿nuestro estilo de vida habla del cuidado que estamos teniendo de ella? Nuestra vida de creyentes no puede ser solamente el cumplimiento de normas éticas, sino el cuidado que le damos a nuestra alma. Enfoquémonos, ¿estamos siendo sal y luz? ¿Somos humildes de espíritu? ¿Estamos aplicando el perdón? ¿Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Estamos alejando de nosotros la ira, el juicio, la mentira y el rencor? ¿Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? ¿Tenemos buena y estrecha relación con el Señor? ¿Nuestra vida agrada al Señor viviendo en santidad y pureza? Podríamos quedarnos mucho más tiempo haciéndonos preguntas, porque nuestra espiritualidad abarca muchas áreas. Sin embargo, debemos ponernos a pensar en dónde estamos guardando nuestros tesoros, si en el cielo o en la tierra. Meditemos en la clase de vida que llevamos. ¿Estamos viviendo para la honra y gloria de Dios? ¿Cuál de los dos caminos estamos eligiendo? El camino espacioso es el que nos aparta del Señor y vamos por él al entrar por la puerta ancha. Es el camino del mundo y allí hay muchas cosas que nos separan de Dios. Este camino es el más apetecido, porque es agradable y divertido. Son deseos engañosos, placeres de la carne y vanagloria de la vida, donde se vive solo para gozar la vida y disfrutar de toda clase de deleites pasionales. Se vive en forma egoísta buscando solo la propia satisfacción. Alguien dijo sabiamente que toda compra tiene su factura, refiriéndose a nuestras decisiones, porque son esa gran compra que un día tendremos que pagar. La vida vale mucho para descuidarla y dejar nuestro destino al azar. Dios espera que entremos por la puerta angosta, la que nos conduce a una vida mejor. Este es un llamado de emergencia que nos alerta para que nuestra alma no se pierda. En el camino angosto no hay tanto deleite humano, pero tenemos un deleite mayor que nos llena de paz, la paz que el mundo no conoce. Tenemos esperanza, la que nos sostiene en medio de los avatares de los avatares de la vida. Nos sentimos plenos y llenos de gozo porque vemos que por amor Dios actúa a nuestro favor. No es un camino de deleite, no es el camino más popular porque es estrecho. No es el camino para gozar y vivir la vida solamente, sino uno donde tenemos gozo aunque enfrentamos luchas diarias. Tenemos la confianza de que nuestro buen Dios siempre nos va a auxiliar en nuestras aflicciones, porque su palabra lo promete. Dios ha vencido los poderes del mundo y nuestra victoria está asegurada. Somos de los pocos que nos sentimos atraídos por la vida que Jesús nos ofrece. Tengamos claro en nuestra mente que sólo hay dos puertas y dos caminos. O nos llevan a la vida o nos llevan a la muerte. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cómo quieres que sea tu final? Recuerda que es tu decisión, es una elección personal. Piensa bien lo que harás. Elige bien, toma el mejor camino. Oremos. Padre celestial, en este momento traigo a mi memoria el Salmo 73 que dice que a veces nos podemos llenar de envidia y casi resbalan nuestros pies al ver cómo los que siguen el camino del mundo prosperan. No tienen congojas y no pasan trabajos como los demás mortales. La soberbia los corona y logran con creces los antojos del corazón. Hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo. Los que van por el camino ancho no van a ser turbados ni afligidos como nosotros. Aunque alcancen riquezas y aunque los ojos les salten por la gordura y los persiga la abundancia, aunque tengan su vigor entero y nada los aflija, su final no es el que ellos esperan. En su final no vas a estar tú, Señor. Amado Dios, mi corazón medita en esta palabra y peso en balanza lo que tu palabra me enseña sobre los dos caminos y las dos puertas. No hay manera de equivocarnos si por tu gracia elegimos correctamente. Porque sólo hay una puerta que lleva a la perdición y un camino que conduce a la muerte. Quiero escoger con sabiduría lo que nos acerca a tu presencia. Mi amado Señor, hoy decido elegir bien, elegir el mejor camino, el que me conduce y me acerca cada día más a ti. Quiero que mi final esté a tu lado. No me voy a exponer escogiendo los placeres temporales del mundo que sólo me añadirán al final lágrimas y dolor. Perdóname, Señor, por codiciar lo que otros disfrutan. Sólo son placeres temporales que para nada aprovechan. Todo lo contrario, llevan sus vidas a asolamientos y desdichas. Te pido, Señor, que me des sabiduría para elegir cada día todo lo que me acerque a ti y tu buen consejo me guíe a escoger siempre el mejor de los caminos. Tu camino, Señor. He orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado hermano y amigo, nuestra vida tiene siempre dos opciones. Como lo dice su palabra, tenemos dos caminos, el que nos conduce a la vida o el que nos conduce a la muerte. Uno que lleva a vivir en paz y uno que lleva a la perdición. Dios conoce tu corazón y sabe que lo amas y que deseas honrarlo hasta el final. Muchos han preferido negar a Dios, pero tú has escogido obedecerlo. Muchos se burlan de la fe. Tú has decidido creer. Otros han decidido los placeres desmedidos. Tú has decidido estar cerca de tu Creador. Muchos han decidido tener una vida llena de mentiras, pero tú has decidido seguir la verdad. Así que, mi querido hermano, sigue perseverando con valentía. Sigue por el mejor camino de todos, el que te llevará a estar un día frente a frente con tu amado Señor. Te pido que compartas este mensaje con alguien más, porque la vida de muchos aún no está asegurada. Su futuro aún no está definido. Puedes escribir en la caja de comentarios si deseas que oremos por la salvación de alguno de tus familiares. La oración y la intercesión prepara el camino y el corazón de ellos, para que un día tengan la oportunidad de encontrarse con nuestro amado Señor. Te invito a que le des like al vídeo y también a que te suscribas. Bendiciones. Te invito a adquirir cualquiera de nuestros libros. Recuerda que puedes tenerlo de manera física o digital a través de nuestra tienda en Amazon. Miles de personas han sido bendecidas a través de estos hermosos ejemplares. En la descripción de este vídeo encontrarás el link que te llevará hasta cualquiera de ellos. O si deseas, puedes llenar el formulario que te dejo en la descripción para comunicarnos contigo y ayudarte a tenerlo. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo ahora. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!